cómo estáis familia qué tal todo bueno lo primero de todo chicos vamos aquí a reaccionar a esta noticia y es que esta tarde han saltado las chispas en sálvame porque carmen alcaide ha tildado una actitud de kiko nández como sucia entonces el kiko nández ha entrado en cólera pues claro él es muy digno y con quién va a decir que él es sucio por favor quién va a llamar que kiko nández tiene actitud sucia no bueno si estás entrando por primera vez te invito a que te suscribas dale un buen like comparte este vídeo y deja un buen comentario y es que como digo carmen alcaide tilda la actitud de kiko nández como sucia y este estalla en directo si no te gusta te vas a otro programa lydia lozano ha tenido no ha tenido su mejor tarde en sálvame y es que tras hablar durante un vídeo sobre una información sobre ana maría aldón kiko nández lo sacó en directo y hoy esto ha hecho que estalle todo el plato kiko nández se mosquea con las palabras de carmen alcaide sobre él en publicidad a lidia lozano la periodista ha sido grabada durante ocho minutos en la publicidad por el programa al hablar de todo esto y jorge javier ha desvelado que carmen alcaide en esa grabación kiko sales mencionando por parte de carmen y califica tu actitud de muy sucia lo que ha enfadado tremendamente a kiko has dicho eso y que has hecho tú toda la vida bonita dímelo hablar por detrás si no quieres venir a este programa que llevo invent que lleva inventado hace 13 años si no te gusta te vas a otro programa a ver sinceramente la carmen alcaide a mí sinceramente tengo una cosa me gusta me cae bien me parece una tía que tiene carisma tiene chispa creo que la ha cagado carmen metiéndose en el programa ese en mi opinión me hace más gracia cuando están realities y tal y no creo que que ha necesitado meterse en la última etapa más oscura de sálvame porque le va a pesar en el futuro pero que aquí con grande se haga lo ofendido tío o sea kiko que eres kiko hernández que si hay una grabación por ahí privada un whatsapp o algo que dices que me parece que tienes una actitud sucia dios que joder kiko que eres posiblemente lo peor de sálvame tío o sea no hay nada peor que tú dentro de sálvame joder si eso es un halago comparado con lo que te podrían decir tus compañeros el encontronazo de los colaboradores el colaborador ha desvelado lo que pasó durante una noche en la que coincidieron leía lozano carmen alcaide y él en una cena no dejaron títer en con cabeza esto sí que es sucio pero te lo mereces sucio podría haber sido esa noche con lo que escuché esa noche lidia ha querido calmar los ánimos y quitar hierro al asunto y ambos han terminado teniendo otro encontronazo en directo ahora ya cuando le afecta tanto lo de sucio pues ya saca ahí una cena aquí está hablando de una cena que estuvieron los tres y que es por lo que parece ser lidia lozano y carmen alcaide pues tuvieron rajando de todo el mundo y que kiko hernández pues bueno él es como es buen compañero nunca ha querido sacar a tema esto pero sólo ha faltado que lo llamarán de una manera para saltar no la reacción del día lozano tras las palabras de carmen las ha podido conocer el presentador y kiko hernández asegurado que escucha lo que ha dicho lidia lozano quema esto y es que la considera una amiga vale te digo una cosa que yo si fuera el día lozano ha sido el bufón siempre de salva menos siempre se han reído de ella y siempre la han machacado y hoy pues le tocaba otra vez no ella sabe lo que hay no ella llega ya las tres de la tarde dice me toca a mí bueno pues ya me voy preparando no voy cogiendo los kleenex para cuando me toque llorar y me pondré un rímel que aguante un poco las lágrimas no no se me corra todo en la cara no el maquillaje y ya está ya lo sabe no lo que pasa que bueno me hace gracia esta palabra de que kiko hernández considera amiga a lidia lozano cuando kiko hernández la estado vejando y humillando siempre las cosas como son muchas veces ha pasado de la raya luego le ha pedido disculpas pero se ha vuelto a pasar de la raya ha vuelto a pedir disculpas se ha río de charlie se ha río de este se ha río del otro o sea que al final la locura o sea yo al final te dan a entender y parece ser como que esto está pactado no que antes de entrar bueno que lidia sabes que hoy me voy a reír de ti no vale vale si ya lo sé si lo ha dicho porque al final el espectador parece tonto no siempre se pelean una semana y vuelven a ser amigos de plena la semana la tía llorando el kiko hernández y con esa maldad que tiene y la cara roja en fin bueno pues hoy le ha tocado a carmen alcaide no tener la movida está en fin chicos pues bueno carmen alcaide llama sucio aquí aquí con ande y con antes de estalla y entra en cólera no en fin os dejo por aquí algunos vídeos aquí encima botón de suscripción no olvidéis suscribiros darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos familia sois los mejores yo quiero